que tal amigos de gente beta mexico hoy quiero mostrarles en el siguiente video como cambiarles el alimento al mes de nacidos como sabemos el pez beta durante el primer mes se alimenta de nauplo de artemia debido a su cantidad de nutrimentos y el tamaño que ofrece para que el beta pueda comérselos llega un momento en que al mes debemos de ya variarles el alimento y darles preparado algún alimento comercial el preparado puede ser alguna papilla casera o hígado de pollo que debemos de tener muy en cuenta la calidad del agua para no ensuciarla no afectar estos parámetros pero entre mayor espacio podemos darles este del hígado que les comento pero debemos de tener en cuenta mucho la calidad del agua lo que les voy a dar a estas crías es hojuela se las voy a dar lo más despedazada que se pueda para que ellos la coman no se las voy a aventar a la superficie ya que a ellos todavía no les llama mucho la atención les voy a molersela dentro del agua distribuirla y que ellos la vayan la vayan comiendo durante el alimento vaya cayendo al fondo en el caso del hígado es muy buen alimento para las crías de beta vamos a ver un buen desarrollo de las crías pero debemos de checar muy bien la calidad del agua aquí vemos un poco y está transparente el agua no tiene nada de turbidez así es como debemos de mantener la transparencia esto nos indica un buen una buena oxigenación y pues todos los demás parámetros nos ayudan a a mantener saludables a nuestras crías igual al estanque de acá les voy a dar un poco de hojuela distribuyansela bien a lo largo del estanque para que todas las crías puedan comerla y pues el alimento es una parte muy importante para el desarrollo del pez aunque otros factores influyen como el oxigeno disuelto la filtración allá allá atrás tengo el filtro el ph o sea todo esto es una cadena que debemos de tener bien bien checados todos estos parámetros para poder mantener saludables a todas las crías no tener el agua estancada sino que se esté en constante recirculación para pues para mantener la calidad entonces pues como les comento es al mes al mes ustedes ven que es lo que les conviene darle ya sea hojuela pelets o hígado de pollo próximamente voy a hacerles un video para que vean como se prepara y como se les administra los peces beta para para que se alimenten bueno amigos un saludo espero les guste el video y cualquier cosa pues ahí estamos en el grupo no se les olvide dar me gusta y en la página de youtube y pues compartanlo si si se les hace algo interesante y pues compartirlo más que nada con sus amigos que que comparten este hobby un saludo y hasta un próximo video y hasta un próximo video Gracias.